hola hola mi nombre es marcela soy diseñadora de patrones del punto y este es mi podcast si es tu primera vez acá bienvenido y si eres regular gracias por tu apoyo hoy dieron cuento no les cuento mucho algunos avances algunas cosas algo que va a venir qué en la próxima semana el próximo jueves es mi cumpleaños y ahí bueno y les voy contando primero cosas que he terminado termine este suéter que es como la versión mini del go with the flow pero muy básico este sin vueltas cortas y bueno voy a hacer la versión con vueltas cortas como para que la gente que le cuestan las vueltas cortas y o primera vez que te deja un suéter voy a hacer voy a hacer un suéter simple de niños y un suéter después ir sumándole a poco las vueltas cortas es en punto arroz no sé cómo se dio junto garbanzo no sé sit stitch o moustiche que es un derecho o un revés y intercalada en tres colores esto es para miso gris así que es talla 2 a 4 creo 2 a 4 qué lindo lo hice con naco visón y con una esta creo que estas son naco que son muy suavecita y la otra vez les hice unos suéteres con esta lana que la vende la carola acá en revés derecho o sea en la tienda acá de ella en de lana en la serena y los suéteres que hice que eran con de la tinka knits de los tinka knits que eran con color work el año pasado los hice con esa lana y la carola los ha lavado la lavadora y todo y la verdad es que están súper buenos y la verdad es bien de batalla perfecta para niños y tiene una textura agradable igual no una textura es que de repente la crítico tiene esa textura que es como mala como cringe casi como plástica pero no este no así que me encanta y creo que lo otro lo voy a hacer con otro color que tiene que tengo por ahí que es como fucsia y con otros colores es como un verde teal más verde que azul digamos pero en la cámara se ve raro pero es más verde que eso parece mal la bandera de brasil pero es para que vayan al jardín y todo así que un suétercillo ahí de batalla porque en conse igual hace frío y llueve y todas esas cosas ehh bueno otra cosa no tengo nada más terminado esperaba tener terminado este pero ehm lo tejí el fin de semana y ayer hice solo el brim y no tejí más porque me dolían un poco las manos discúlpenme tengo las uñas horribles pero no alcancé a hacérmelo así que voy a tratar de no mostrar este es un suéter que me mandaron hacer del patrón del olbit olbit y la combinación son todas lanas de revés derecho la combinación es este la revés derecho wool este es el agarrón oscuro con amarillo verde y un celeste que tienen ahora que es como bien 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 bonito es más celestito que azula pero pero es bien bonito me encantó esta dominación también entonces me gusta hacerlo porque me gustó hacerlo porque puedo así como ir mostrando como distintas versiones del del patrón y así como que ustedes pueden elegirlo y me dicen hoy me gusta esa me gusta esta otra como para que tengan idea así que todos ganamos digamos esta ya es así que es chiquitito a mi me queda como solchicha pero ya le faltan las puras mangas que para mí es que ustedes saben mi némesis mangas que otro proyecto tenía acá bueno tengo un calcetín voy a buscar el calcetín para que les voy a mostrar compré esta lana el otro día que es un pelín más oscura más morada diría menos menos gris y me puse a hacer un calcetín porque tengo que entregar dos calcetines para el club de calcetines y quiero que sean simples ya mande las lanas las chicas ya alguno la tiene que haber llegado y bueno la de españa va a tener que esperar porque se demora digamos en llegar las cosas a españa y y dije bueno quería hacer un talón distinto no el típico talón after toe o el de vueltas cortas quería hacer este y me acorde que eh para el el la colaboración que hago que hice este año con o el año pasado no me acuerdo con con mis amigas eh estaba Ruth Brash que hizo un un calcetín con un talón fligle fligle que es como la traducción sería el talón vela y dije ya voy a hacer ese talón porque es un talón nuevo que la verdad yo nunca lo había visto es pero botado de fácil que pena que no lo había visto antes y calza increíble o sea me encantó y además hace gasset que que hace como este pequeño espacio eh en caso de que uno tenga los pies un poco más ancho y que se que este no se nota bien acá ahí que la lana es un poco pero si se ven ahí está como la unión entonces viene aquí este es un una parte a ver una parte de la la suela cierto tiene los mismos los mismos puntos que el instar que la parte de adelante y cuando uno llega a cierto punto aumenta va aumentando los puntos de la suela y después los va reduciendo en el eje central entonces va quedando el va dando la vuelta al tiro es como un falso hillflag pero va dando al tiro la vuelta el giro de talón y va ahí el tiro avanzando pero sin hacer vueltas cortas sino que va cerrando puntos está súper interesante es encuentro que es muy de principiante el talón calza increíble o sea a mi me encantó como se me ve así que bueno espero terminarlo antes del próximo jueves para para lanzarlo pues el jueves primero que es mi cumpleaños y con este patrón voy a estar de cumpleaños ese día yo generalmente no celebro solamente hago una especie de algunos descuentos jugosos y este año voy a ir un regalito en la newsletter para las más rápidas del oeste así que para que estén atentas y se inscriban en la newsletter les voy a dejar abajo el link para inscribirse porque ahí va a ir el regalito para la gente que está anotada en la newsletter y que voy a tratar de sacarlo de lanzar la tipín 3 de la tarde o algo así para que sea una buena hora para España también y para Chile para que todas tengan la misma oportunidad porque ahora estamos como con 6 horas de diferencia con España así que tengo que ser más o menos tipping 2 2 de la tarde o 2 más 6, 8 de la noche aquí en España claro, 12 días pero para que calce bien con los dos horarios que todas tengan tiempo en ese minuto de poder meterse a a la newsletter y poder eh obtener un regalito en fin eh otra noticia hoy eh salí en ayer digamos me grabaron los chicos del patrón de Tudin que bueno yo lo vengo escuchando hace tiempo eh son muy divertidos ellos y y y ayer ellos me habían pedido que se podía hablar con ellos o contarles más o menos de que de que voy digamos por la vida así que hoy día salía el 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 video vayan para allá les voy a dejar el link acá abajo eh del patrón de Tudin que son dos chicos que les gusta tejer o sea un chico y una chica una pareja que les gusta tejer a ella más que a él y y y que se están recién metiendo en este mundo de las lanas de los patrones conociendo diseñadores conociendo tintoreros y y como que una mirada súper fresca de como que lo lo que nosotros hacemos y por eso me entretengo y y lo paso súper bien cuando ellos van contando sus experiencias con respecto al tejido y con respecto a a este nuevo hobby que tienen no así que mmm vayan a a conocerlos ellos tienen los pueden escuchar en spotify porque es un post un podcast de audio mmm lo pueden escuchar acá en youtube o y creo que están en todas las plataformas me gustó mucho el asunto este de grabar como sin verlo como en audio fue entretenido y y como que a lo mejor me pica el bicho del podcast pero de audio no sé me encontré como muy muy interesante el el formato más que o sea este también me gusta pero más que el formato de de podcast en el sentido de que podéis conversar otras cosas que porque es una conversación al final y no no es necesario estar mostrando cosas acá en youtube el tiempo es como mira esto mira esto otro y que también está súper bien porque la idea digamos de mostrar nuestro trabajo pero 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 otras cosas se puede como aplicar en otras cosas el podcast de audio me gustó mucho eh fue una buena experiencia bueno ellos también son muy simpáticos así que estuvo entretenido ahí yo he escuchado a varias chicas que han sido entrevistadas también tejedoras eh tintoreros que han entrevistado y ha estado interesante eh eso que más eso pues atentos hasta el próximo jueves yo pensé que iba a ser corto y como que me embalé hablando pero hasta el próximo jueves y y atentos que estos patrones vienen saliendo ya va a salir del horno el el primero es un calcetín ultra fácil que es por un punto como simple pero con un modo tal que tengan una buena semana que te dejan mucho y nos vemos el primero para celebrar y chao chao y y y